Saludos, sabrosos, sabrosos, bienvenidos, algo de la música peruana, hoy que bailen las luces, que bailen las luces, que bailen las luces, hoy que quieran, ya me quedan los para sonido cabriota, la fiebre, la fiebre del vampiro me da las reglas, chicas, coñazos en la espalda, sabrosos, como dicen. Allí está el corazón de los gravios, en cámara del video, ese video se va, ese video se va para Facebook, para Facebook, también es el equipo de audio por allá, bajan el volumen, bajan el volumen. 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 ¡Gracias! La estrella, Juan Amita Hernández, Chale Luis, Chale Luis. Ahí está con la famosísima Tania, Juan Antonio Baumista. Buenas noches. Algo de la música peruana. Algo del vampiro de Dallas, Texas. ¡Sabroso, sabroso! Donde está en los juramentos la promesa de amor a la luz. Todo lo que me decí. Ahí está fuera la usurpadora. La usurpadora de Dallas, Texas. ¿Ya llegó? ¡La mujer maravilla! ¿Por qué vida ya no es finita si tú no estás junto a mí? Voy a creer que si eres todo para mí. Si te vas, si te vas, te vas. ¿Por qué le vas a pensar? No fría ni noche en mi vida. Si te vas, no se acabará. ¡Claro con acción y te vas! Hoy con el vampiro de Danas Tempras, buenas noches, bienvenidos. Claro que sí, jóvenes, la verdad que hoy en esta noche te hagas a los jóvenes. Bueno, nos dejamos en manos del sonido Pensación Latina. Adelante.